muy buenos días tardes noches gente como están soy yo de nuevo y pues aquí estamos en el canal secundario para reaccionar a más cosas y hoy vamos con un usual videos la segunda reacción que traemos hay un usual videos y pues esta vez es la versión 158 la número 158 y pues vamos de una vez a ver a reírnos un rato con estos videos inusuales como dice bien así que de una vez gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? No entendí que fue lo que pasó ahí atrás. Idiot. ¿Qué? 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 Qué cabrón. Cuidado con mi TV, pero. ¿Todo bien, hombre? Bien, vamos. Ok. Esto no va a terminar bien, ¿verdad? Lo sabía. ¡Hala! Pedazo de cuestión. ¡Frefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefrefref ¿Ves? Ok Pero ¿Y WTF con el gato? Pero WTF ¿Qué cojones es el gato ahí adentro? WTF Pero bueno Que si hay una botella ahí adentro WTF 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 Mira todo, por favor. Pero... ¿Qué cojones? Ala, ya tiró alquiler. Eso era alquiler, ¿no? Se parecía. Pero... ¿Qué? No estoy entendiendo qué pasó ahí. Pero bueno, ¿qué le pasa a este gato? ¿Por qué se cree Spiderman? Pero, ¿por qué se trepan a las cortinas como Spiderman? WTF. ¡A la bestia! Ese me lo meto. Qué chidos. Qué chidos, qué chidos. WTF. WTF. Pero... ¿Qué hay ahí abajo? Y así el gato ahí adentro. Madre mía, pobre mapache. No, esto va a salir mal, ¿verdad? Ok. WTF. Qué monos los perros. Jejeje. Ah, ya va esto. Bueno, gente. Esto es todo por hoy. Pues bueno. Ya me divertí bastante viendo este video. Espero que ustedes también. Y pues nada. Nos veremos en la próxima. Y ya saben, denle like, comenten. Si ustedes lo han dicho. Ya saben, lo de siempre. Y pues nada. Nos veremos en un próximo... En una próxima videoreacción. Hasta... Chao. 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 Chao.